Bien, muy buenos días. El Hospital General de México y la Academia Nacional de Educación Médica les dan la más cordial bienvenida a esta sesión que tiene como nombre la investigación biomédica en modelo animal, el enfoque educativo. Y es una sesión conjunta con la Comisión Nacional de Bioética y para tal efecto me permito presentar a ustedes a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Nos acompaña el presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, el doctor Manuel Ruiz de Chávez. Bienvenido. Nos acompaña también el presidente de la Academia Nacional de Educación Médica, el doctor José Francisco González Martínez. Nos acompaña la ponente del día de hoy, la doctora Beatriz Banda Cantón, con el tema Bioética e Investigación y Protección de Animales. Y ella es profesora investigadora del Departamento de Patología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Nos acompaña también el director del Centro del Conocimiento Bioético en la Comisión Nacional de Bioética, doctor Alejandro del Valle Buñoz. Y está con nosotros el jefe del servicio de estomatología de nuestra institución, el doctor Enrique Hinojosa Cervón. Bueno, sean todos bienvenidos y cedo el micrófono al presidente de la Academia Nacional de Educación Médica, doctor José Francisco González Martínez, para que nos haga y nos dé su mensaje. Muy buenas tardes. Breve, muy brevemente, para saludarlos, darles la más cordial bienvenida, en especial también a nuestro distinguido presidium, doctor Manuel Ruiz de Chávez, doctora Banda, doctor del Valle, doctor Hinojosa. Decirles que esta es una sesión que dentro del curso interdisciplinario de estomatología han tenido a bien invitarnos los organizadores a cedernos este espacio, que también va a ser como su evento de clausura. Es muy interesante que ustedes hayan hoy invitado médicos de otras especialidades a tratar tópicos que se interrelacionan con la salud bucal, con la estomatología, con las enfermedades que afectan también de forma sistémica y que algunas veces dan señales en esa región anatómica. Pues uno de los factores muy trascendentes en la educación y le da pie a la Academia Nacional de Educación Médica es, como soporte y como sustento y como filosofía de su motivo de ser, es el desarrollo profesional continuo en salud. ¿Qué significa eso? Muy fácil, mantenimiento, desarrollo de habilidades, conocimientos que en conjunto con valores significan competencias. Mantenimiento de las competencias profesionales durante toda la vida activa del profesional que se dedica a la salud, del profesional que se dedica a cualquiera de las áreas que afecten la atención y la relación médico-paciente y ustedes lo son directamente. Por eso es tan importante que nosotros transmitamos que la gente que se actualiza, se educa, se capacita y promovemos este desarrollo, mantengan toda la vida competencias profesionales que los hagan vigentes por el bien de sus enfermos. Por eso es tan importante y qué mejor que esta academia haya invitado a la Comisión Nacional de Bioética a trabajar en conjunto, no es la primera ni la única vez que lo vamos a hacer, porque nos interesa mucho el tema de la bioética para que se promueva junto con los temas educativos a nivel nacional. Porque sentimos, doctor Ruiz de Chávez, que hay unas pequeñas debilidades en el conocimiento y en la profundidad de algunos temas educativos, en especial relacionados a la bioética. Por eso es nuestro interés prioritario de hoy ligar a tres asociaciones y gremios para empezar a transmitir este tipo de información que es vigente, actual y muy importante para hoy y para mañana y para pasado mañana. No me queda más que darles a todos ustedes la bienvenida como asistentes, muy en especial a las autoridades de la Comisión Nacional de Bioética, mi más profundo reconocimiento por la disposición a trabajar sesiones en conjunto y mi agradecimiento personal a nuestros amigos del Servicio de Estomatología del Hospital General de México, organizadores de su curso interdisciplinario de estomatología, muy especialmente a su jefe de servicio y profesor titular aquí presente. Sin olvidar dejarles un saludo a Juan Antonio, a Ramón y a Vicente, que por ahí andan seguramente en el pasillo. Sean todos ustedes bienvenidos y damos pie a nuestra sesión conjunta de la Academia Nacional de Educación Médica. Saludo a la vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Médica, la doctora Lidia Cerón, quien debería estar sentada con nosotros, ya la vi desde aquí. Bienvenidos todos y damos inicio. Muchas gracias. Y cedo el micrófono al presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, doctor Manuel Ríos de Chávez, para que nos dirija su mensaje y haga favor de presentar a la doctora Ponente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, en el que llevamos a cabo esta actividad conjunta con la Academia Nacional de Educación Médica, y que desde luego se inserta, y como lo ha mencionado su presidente, el doctor Francisco González Martínez, con la clausura del curso interdisciplinario de estomatología, a cargo del doctor Enrique Hinojosa, que saludo muy cumplidamente y que pues esperamos también tener la oportunidad de compartir actividades conjuntas para arraigar el tema de la cultura bioética en nuestro país. La sesión del día de hoy, quiero recordar, tiene también un significado muy especial para muchos de nosotros, y quizás destacaría más para el tema de bioética, pero desde luego para la doctora Beatriz Banda, puesto que el 4 de octubre pasado celebramos justamente el Día Mundial del Animal. Quizás en su intervención ella pudiera ampliar más el significado de ese día y que desde luego la Comisión Nacional de Bioética lo retoma en el marco de sus actividades y preocupaciones en cuanto al tema que justamente habrá de abordar el día de hoy. La otra parte que no puedo dejar de destacar es que nos da mucho gusto que este evento se lleve aquí en el Hospital General de México, este magno auditorio, pero que este está siendo transmitido simultáneamente vía internet a las comisiones estatales de bioética y otras instituciones educativas que están vinculadas con nosotros. Quiero recordar que el mismo, al estar transmitido, está este inscrito en el curso que tiene el reconocimiento del servicio profesional de carrera y que por lo tanto muchos de los que nos están viendo, pues están interesados porque también será un mecanismo de acreditación para poder cumplir el mismo. O sea que, pues, la Academia Nacional de Educación Médica cumple también con su propósito de promover la educación en este tema. Señalaba que el ciclo de videoconferencias que ha diseñado la Comisión Nacional de Bioética y que hoy llega a su décima séptima edición tiene lugar en la histórica sede del Hospital General de México, con quien la comisión ha suscrito recientemente un convenio de colaboración aquí mismo en el auditorio Abraham Ayala González y de manera conjunta, como ya he mencionado, con la Academia Nacional de Educación Médica. Quiero subrayar que estar en esta gran institución y en este recinto es verdaderamente un gran honor, pues estamos en la cuna de la medicina mexicana, que sin duda alguna lo será también de la bioética, pues albergará el conocimiento y práctica de este campo múltiple de conocimiento, creciente e inagotable, y lo promoverá entre médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y el resto del personal de salud, que continuamente se forma y especializa para brindar los mejores servicios de prevención, atención, promoción de la salud, para el bienestar de la población mexicana e incluso de países hermanos que acuden a este centro de excelencia en salud. Por ello, agradezco también a su director general, nuestro amigo académico, doctor Francisco Navarro, al director médico, doctor Miguel Ardoz Francis, y por supuesto al doctor Francisco González Martínez. Presidente de la Academia, que justo es reconocer, fundar a nuestro muy querido amigo el doctor Alberto Lipschitz. El propósito del ciclo de videoconferencias y de esta sesión conjunta, es difundir el conocimiento bioético, propiciar el intercambio de información y dar a conocer algunos de los temas y preocupaciones centrales que giran en torno a este campo de conocimiento. La idea última es promover la cultura bioética en el país, para lo cual se precisa de la actualización constante de conocimiento en esta área, tanto desde la perspectiva de la salud como de las ciencias de la vida. Como se mencionó el día de hoy, la 17ª videoconferencia magistral correrá cargo de la doctora Beatriz Banda Cantón con el tema bioética, investigación y protección de animales. Pero antes de presentarle, y con mucho gusto cederle la palabra, quiero participar y compartir con ustedes, tanto con quienes están presentes como quienes amablemente nos siguen a distancia, que la Comisión Nacional de Bioética conmemora este año su vigésimo aniversario, y en este marco adelanto a todos ustedes que 2014 será el año de la bioética en México, pues nuestro país será sede de dos reuniones de trascendencia mundial, el 12º Congreso Mundial de Bioética y la 10ª Cumbre Global de Comités Nacionales de Bioética, a las cuales serán todos ustedes muy bienvenidos. Desde luego, la doctora Beatriz Banda, pues, médico, médica veterinaria, zootecnista, especialista en patología comparada, maestra en ciencias veterinarias y doctora en bioética por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, en donde realiza labores de diagnóstico, investigación y docencia, licenciatura y posgrado. También es responsable del posgrado en patología veterinaria y de la asignatura seminario de bioética. Asimismo, la doctora es tutora en el posgrado de bioética en la UNAM, pertenece a varios comités para el uso de animales, para experimentación y enseña y cuenta con numerosos trabajos y publicaciones de diverso orden. La Comisión Nacional de Bioética se siente muy complacida y le hace un público reconocimiento, que a su vez agradecimiento, no hay actividad o inquietud o consulta que le hagamos, que no contemos con su entusiasta participación y una respuesta pocas veces vista tan entusiasta como la de la doctora Bando. Finalmente, como señalaba, el recordatorio, no puedo omitir, el que, pues, dirigido a los que están inscritos en el servicio profesional de carrera, pues, con el fin de que, pues, estén atentos para responder a las preguntas que nos formulara la doctora Banda. La primera es, explica brevemente en qué consisten las tres R's que proponen Russell y Burge para hacer investigaciones éticamente aceptables. El segundo, menciona dos puntos importantes desde el punto de vista bioético que deben contener los protocolos de investigación que involucren animales. Y el tercero, por qué los vertebrados no humanos merecen que se les considere o se les tome en cuenta desde el punto de vista moral y ético. Muchas gracias a todos, en especial a la doctora Banda, quien sin duda nos hará una rica y enriquecedora exposición que a la bioética de nuestros días no puede pasar por alto. Reitero también mi agradecimiento a las autoridades del Hospital General de México, desde luego, y especialmente a la Academia Nacional de Educación Médica, a su presidente, y que todavía tenemos el pendiente de hacer una agenda para seguir abordando temas desde el punto de vista de la bioética y tan importante de la educación médica en nuestro país. Muchas gracias y cedimos la palabra a la doctora Banda. Buenas tardes, gracias por su presencia. Quiero agradecer al doctor Manuel Luis de Chávez por sus amables y gentiles palabras y también la invitación con la que me honra la Comisión Nacional de Bioética para esta conferencia. También quiero agradecer al Hospital General de México que nos recibe en este día y por quien yo siento un especial cariño y gratitud, ya que también en este hospital yo hice parte de mi formación como patóloga. Entonces, bueno, finalmente el nombre de la charla traté de reducirlo, aprovechando que se conmemoró el Día Mundial del Animal en la fiesta de Francisco de Asís, quien maneja esta como ética biocéntrica de consideración hacia todas las criaturas vivientes, plantas y animales, y aquí en él, en el siglo XIII, se llama hermanos, como con esta intuición de un respeto y una reverencia por la vida que después muchos humanistas como Albert Schweitzer y otros más retomarían. Entonces, bueno, aprovechando que también este es un curso de estomatología y que todos los presentes de una u otra forma somos docentes a diferentes niveles, con alumnos, con residentes, con colegas, entonces la conferencia quiero enfocarla un poco hacia la enseñanza también con animales, no nada más investigación. Entonces, bueno, todos sabemos, porque los que venimos de las ciencias médico-biológicas, nos ha tocado trabajar con animales en algún momento de nuestra vida y sabemos que gracias a ellos hemos logrado grandes avances en el conocimiento de todas las ciencias básicas en medicina, como fisiología, bioquímica, inmunología, y también como avance en la cirugía. Muchas cosas en cirugía no serían posibles de no ser por los animales y aunque se lucha por encontrar modelos que los sustituyan, en muchas áreas del conocimiento todavía los animales son imprescindibles. Estas son algunas de las especies que se usan en animales en enseñanza e investigación, generalmente pensamos en ratas y ratones, pero no, cualquier especie animal puede ser utilizado en enseñanza, como por ejemplo este es un quirófano de mi facultad, el quirófano de grandes especies, perdón, y bueno, se trabaja ya sea atendiéndolos en sus enfermedades, pero también como modelos de estudio y de investigación. Y bueno, hay investigaciones observacionales y otras que son muy invasivas y cruentas, como las que se hacen en neurociencias o en estudios de dolor, y bueno, esto es una prueba de diagnóstico de rabia con inoculación intracerebral, y de aquí surgen varias preguntas de índole ético. ¿Tenemos restricciones éticas para hacer lo que hacemos con los animales o tenemos permiso de hacer todo lo que queramos? ¿Por qué hacemos con ellos cosas que no hacemos con los humanos? ¿Por qué nos los prohíbe la ley? ¿Por qué nos los prohíbe la religión? ¿Por qué nos los prohíbe quién? Entonces, bueno, los animales vertebrados, que son de los que vengo a hablar hoy, que comparten con nosotros la posesión de un sistema nervioso central, pueden percibir el dolor a diferentes niveles, al igual que nuestra especie, el nivel más básico que todos conocemos, que son las sensaciones, el sentimiento de dolor, que además del dolor sensorial, se acompaña de una respuesta emocional o una respuesta psicológica, en donde el sujeto se da cuenta que algo le hace daño y algo le hace sufrir, y bueno, también de un mecanismo cognitivo que ya es más complejo, en donde nos damos cuenta de lo que nos daña. En todos los animales vertebrados, incluso en los peces, se ha demostrado que ellos son capaces de experimentar el sentimiento de dolor en forma de sufrimiento, o sea, que si los animales sienten o no, eso ya está más que demostrado y hay numerosos artículos que desde el siglo pasado lo demuestran. Lo que ahora está en investigación es los mecanismos cognitivos, qué especies pueden darse cuenta y ya de darle una interpretación al dolor, y más bien la pregunta inteligente no es si sienten los animales, la pregunta inteligente es cómo sienten los animales. Claro, es una pregunta imposible de resolver o de contestar a corto plazo. Bueno, hay como todas las evidencias científicas que prueban que los animales vertebrados sienten dolor, acomoden cinco argumentos principales por razones didácticas. Unas son las semejanzas anatómicas y fisiológicas que comparten con nosotros, la otra es que en sus mediadores químicos de dolor, tanto como agonistas, como en mecanismos analgésicos endógenos, como el sistema de los opioides, también son compartidos por todos los animales vertebrados y por muchos de los invertebrados. Los animales cuando sufren dolor físico o estrés, también experimentan cambios bioquímicos y fisiológicos semejantes a los nuestros, liberan las mismas hormonas, por lo tanto no hay como un motivo para pensar que si responden igual ante los mismos estímulos y liberan los mismos mediadores químicos, no sintieran el dolor. También responden favorablemente a los analgésicos, de hecho, pues los analgésicos y los anestésicos fueron probados primero en animales antes que en nuestra especie, así que si ellos no sintieran dolor, pues no se hubiera podido descubrir la analgesia en humanos. Y bueno, cuando experimentan dolores crónicos, también cambian su comportamiento, cambian sus posiciones de cuerpo, sus actitudes, dejan de comer, etcétera. Hay numerosos artículos en la literatura, en donde se soportan que los animales no solamente sienten, sino también sufren, como este por ejemplo, que ya son estudios en peces, en donde dicen que los animales sienten dolor, miedo y estrés. Es decir, todo esto que ya tiene componentes emocionales, se conoce como sufrimiento. Y el componente emocional y psicológico del dolor se procesa entre otras estructuras, no solo en el sistema límbico, y otras estructuras del cíngulo y de la insula. Estos son cortes coronales de un encefalo de perro, teñido con un colorante, la corteza, la sustancia gris. Entonces, los perros y todos los demás vertebrados tienen las mismas estructuras límbicas que nosotros, como para poder sufrir por dolor. Entonces, se ha demostrado que el dolor consciente también no nada más se realiza en la corteza cerebral, sino también en el tálamo, como les había comentado. Los animales no humanos tienen un sistema límbico muy desarrollado, por lo que les permite tener una vida emocional mucho más rica de la que podemos creer o aceptar. Todos los que hemos convivido con animales sabemos que tienen memoria, que aprenden y que pueden elegir entre opciones. Lo que pasa es que nunca los dejamos elegir, o sea, su rango de libertad es mínimo porque viven sujetos a nuestra voluntad. Pero cuando nosotros les damos oportunidad de elegir una cama, un alimento, una actividad, ellos eligen voluntariamente. Y bueno, también pueden reconocer a otros de su especie y de otras especies y desarrollar funciones afectivas, porque los sentimientos tienen una función en la evolución y en la adaptación. O sea, los sentimientos no son una cosa etérea ni un regalo de los dioses, sino tienen una función bien descrita en la evolución. Y bueno, hay muchísimos artículos científicos que sustentan todo esto. Griffin es uno de los etólogos que murió hace tres años, ya a una edad avanzada, y es uno de los que más ha estudiado conciencia animal, conciencia en el sentido de que es capaz un animal de darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Conrad Lorenz fue un científico que le mereció el premio Nobel de Medicina a sus investigaciones sobre comportamiento animal junto con Nico Tinberger. Y bueno, este es un libro clásico también de Griffin, Mentes Animales, que en su momento cuando salió causó un gran revuelo, y ahora el que es como su sucesor es su discípulo, Mark Bekoff, que estudia no nada más la conciencia animal, sino la vida emocional de los animales. Es un investigador muy serio. Y bueno, con todo esto nada más quiero decirles que los vertebrados no humanos poseen una mente en donde pueden llevar a cabo estas elecciones, tienen pensamientos y pueden darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. O sea, no actúan nada más como una máquina que está programada, ni actúan por reacciones o instintos simples, sino tienen un comportamiento plástico que parte de sus experiencias y esto los ayuda a modificar su comportamiento en caso que sea necesario. A esto los cetólogos lo llaman estados mentales. Estados mentales es todo lo que ocurre en la mente del sujeto y que no puede ser visto ni por el médico, ni por el tomógrafo de emisión de positrones, ni por ningún otro método. Entonces, voy a hablar de dos o tres sentimientos negativos en los animales porque desgraciadamente cuando nos acercamos a los animales, la mayoría de las veces no es para darles como felicidad, sino que la mayoría de las veces la presencia del humano los estresa y les hace tener sentimientos como sufrimiento, como este que podemos ver aquí, es una jaula de maternidad de cerdas en donde no pueden estar en contacto con las crías y esto les produce sufrimiento tanto a la cría como a la madre. Los cetólogos describen sufrimiento como la combinación de sentimientos desagradables o prolongados en el tiempo o cuando el animal es sometido a procesos invasivos como esto que es confinarlo o amarrarlo o dejarlo en una jaula, perdón, esos son procedimientos restrictivos, pero también hay procedimientos invasivos como cuando los ponemos una cánula o ponemos una sonda, etcétera, y esto les produce sufrimiento aunque no esté asociado a dolor. Lo resalto en amarillo porque al igual que nuestra especie que podemos sufrir sin dolor, o sea hay sufrimiento que está asociado al dolor físico pero sufrimiento que es puramente emocional como pasa en el caso de las pérdidas, cuando muere un ser querido, cuando termina una relación y esto no me causa dolor físico, los animales son capaces de experimentar sufrimiento por estrés emocional aunque no les duela el cuerpo. También sufren cuando no logran adaptarse a una nueva situación. También experimentan el miedo y el miedo se define como la manera de responder a un evento que no conocemos, a un evento desconocido y entonces como medida de precaución los seres vivos tenemos miedo y entonces no nos acercamos a quien puede dañarnos, esto asegura que puedo salvar mi vida con mayor éxito que si soy muy temerario, a los muy temerarios a veces no les va muy bien. Ansiedad es otro sentimiento que está muy estudiado en animales y ansiedad se parece al miedo pero con la diferencia es que en la ansiedad el animal ya tiene una experiencia previa y puede predecir el riesgo futuro, entonces al imaginar lo que va a pasar el animal empieza a sentirse mal aunque el fenómeno no haya sucedido. La ansiedad también puede ser positiva, no solo negativa, cuando también algo bueno pasa y el animal ya lo está anticipando, como cuando vamos a regresar a casa y el perro está feliz de que ya llegamos o de que ve su correa y sabe que va a salir a pasear, entonces ansiedad puede ser positiva o negativa. Y bueno, reconociendo que los animales vertebrados son capaces, así como en un resumen, de experimentar dolor y sufrimiento, pero también sensaciones placenteras, son capaces de darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y de poder clasificar los eventos en agradables o desagradables, son capaces de tener recuerdos, son capaces de relacionarse con otros sujetos, pues esto hace que no los podemos seguir viendo como máquinas, como decía Descartes en el siglo XVII, ese es un paradigma obsoleto, entonces todo esto hace de los animales sujetos y esto tiene repercusiones bioéticas, o sea, yo no puedo ser indiferente ante un ser o una criatura que es capaz de todas estas funciones, que no nada más tiene un valor en sí mismo por la vida que posee, sino además tiene una vida mental y una vida emocional, entonces esto me impide tratarlo solamente como un objeto, como material y método de investigación o como sujeto de enseñanza, y esto ha hecho que los científicos se preocupen por su bienestar, bienestar entendido en términos científicos. Ahora, esto hace que podamos clasificar a los animales dentro de los grupos vulnerables, porque no les pedimos su consentimiento para tomarlos y hacer un experimento o para disponer de su cuerpo para una práctica de enseñanza, no pueden expresar su renuncia a participar, decir, ya no quiero estar en esa práctica, ya no quiero que me operen otra vez, o sea, y si lo dicen, pues no les hacemos caso y no existe una instancia donde puedan ir a quejarse. Y aunque el procedimiento, en el caso, por ejemplo, de cirugía experimental o de protocolos de infecciones donde se infectan y después son sometidos a la terapéutica a ver si el medicamento funciona, entonces, aunque el procedimiento resulte exitoso, los animales al final morirán. En bioética, en humanos, uno de los problemas de justicia en investigación farmacológica es justamente qué pasa con estos pacientes que están en los protocolos de investigación clínica y que termina el estudio y se está pugnando porque el laboratorio se haga cargo y suministra el medicamento a los pacientes que participaron en el estudio. Ahí es una de las cosas en cuestión ética con humanos, en investigación en humanos, en animales estamos años luz atrás, en animales la cuestión de justicia ni siquiera se ve, el animal se va a morir, salga bien el trasplante, salga bien la prótesis que se le colocó, responda bien al antibiótico, de todas maneras morirá cuando el estudio termine porque no hay quien se haga cargo de él. Entonces, desde las propuestas y corrientes bioéticas hay varias como luces que nos ayudarían a poder ser un poco más justos con estos animales y retribuirles. Una es la corriente de la ética utilitarista, cuya máxima o cuyo eslogan diría que hay que minimizar el dolor y maximizar el bienestar, o hay que buscar el mayor bienestar posible para el mayor número de sujetos y minimizar el mal posible, que es una ética que se usa mucho en medicina para tomar decisiones incluso de salud pública y de todo esto. Entonces, esta ética, si la ampliamos a los animales, los filósofos dirían que los animales que tienen un sistema nervioso central funcional que les permita sentir dolor y placer, merecen que los consideremos desde el punto de vista ético, o sea, que toda criatura capaz de sufrir merece que no le proporcionemos sufrimiento o merece que ese sufrimiento sea tomado en cuenta, como este perro que era de unos experimentos de muerte por inanición y todos los… trastornos metabólicos que suceden en el cuerpo cuando se nos priva de alimento. Otra propuesta bioética, otro inspirador puede ser el filósofo Immanuel Kant, que está basado en la ética de los deberes, y él dice que, bueno, así podemos ampliar su imperativo categórico hacia los animales, diciendo que los animales no son solo meros medios o simples medios para que nosotros satisfagamos nuestras necesidades o nuestros intereses, sino que también los animales tienen un fin en ellos mismos o son dignos de consideración. Los animales son algo más que material biológico para nuestra investigación o más que material biológico para nuestras prácticas de enseñanza. Por lo tanto, cuando hacemos un artículo científico, no deben incluirse en el rubro de material y método, donde metemos a las pipetas, a los matraces y a las cajas de Petri, sino deben ser incluidos en el rubro sujetos experimentales o sujetos de estudio. Lo mismo para la investigación que se hace en humanos, porque luego leo protocolos donde dice material y método, se trabajará con 50 niños, o sea, los sujetos experimentales vivientes no deben ir en el rubro de material y método, deben ir en otro rubro que la propuesta es que se llame sujetos de estudio. Bueno, este es otro ejemplo que muestra la preocupación actual de los científicos incluso por los peces, que si los peces que se crían en granjas también pueden ser objetos de nuestra consideración moral. Y bueno, la ética principialista, que tal vez muchos de ustedes con formación médica, es la ética que conocen, la propuesta por Bochampi-Shielders de no maleficencia, beneficencia, respeto a la autonomía y justicia. En los animales podríamos trasladar todos estos principios menos el de respeto a la autonomía, porque bueno, los animales no son autónomos, siempre hay alguien que es responsable de ellos y que toma las decisiones por ellos, pero los demás principios se pueden aplicar. El principio de no maleficencia, en veterinaria lo interpretamos, o los que trabajamos con animales lo interpretamos más bien como principio de mínimo daño, porque finalmente les hacemos daño, pero hay que buscar que ese daño sea el mínimo posible. ¿Cómo voy a materializar el mínimo daño? Bueno, no causarles sufrimiento físico o mental, no inmovilizarlos ni aislarlos por periodos prolongados o innecesariamente. Obviamente, que no tengan hambre ni sed, darles el alimento y el agua que ellos necesiten de acuerdo a su especie y a su edad, y cuando tengamos que matarlos, esto no solamente me refiero a animales para enseñanza e investigación, también hablo de los animales que la gente usa para comer o para otras actividades. Matarlos con el mínimo estrés y dolor, el principio de justicia o de equidad se habría reflejado con que hay que alimentarlos de acuerdo a los requerimientos, hay que cuidar también de su salud y atenderlos en sus enfermedades, en sus heridas, y más si estas han sido consecuencia del procedimiento experimental o de la práctica de enseñanza. Permitir que expresen sus comportamientos importantes, que después voy a hablar de algunos de ellos y después les explico qué es enriquecimiento ambiental. Por desgracia, me puse a buscar ejemplos de principio de beneficencia cuando se aplicaba y prácticamente nunca se aplica, o sea, nunca hacemos por los animales algo extraordinario, siempre hacemos el mínimo y a veces ni siquiera se cumplen estos dos. Entonces, los códigos, existen numerosos códigos bioéticos y en la legislación mexicana también hay puntos en donde está regulándose el uso de animales para investigación, enseñanza, pruebas biológicas, etcétera. Y generalmente, bueno, todas estas legislaciones, algunas vinculantes, algunas no, nacionales e internacionales, se resumen en esto, que los experimentos y las prácticas en animales vivos solamente se justifican cuando resulten imprescindibles, aunque esto es muy subjetivo, para el investigador siempre es imprescindible su experimento, cuando el procedimiento no puede reemplazarse por tejidos in vitro, por simuladores, ya sea multimedia, matemáticos, por maniquís, etcétera, o cuando no se puedan predecir los resultados, cuando de verdad es un estudio original, se quiere probar algo que no se conoce y que no ha sido publicado. Por desgracia yo que reviso protocolos, más o menos la mitad de ellos, protocolos de investigación en animales, pues van a ser cosas que ya están publicadas y que ya se saben, y ahora quieren probar si la sutura se reabsorbe igual a nivel del mar que a la altura de la Ciudad de México. Bueno, esto es algo del marco legal en nuestro país para el uso de animales en investigación y enseñanza, en el reglamento de la Ley General de Salud, son nada más seis artículos, siete artículos pero está enumerado, está expresado, tenemos una norma oficial mexicana muy bien escrita, que la pueden descargar de internet, la norma 062-ZO, ZW porque se refiere a animales, esta norma la hicieron los investigadores mexicanos, está muy bien hecha, vienen vías de toma de muestra, vías de sangrado, métodos de muerte, etcétera, para los animales. Y hay otras declaraciones, numerosas declaraciones, no vinculantes pero a las que debiéramos ceñirnos para tener buenas prácticas médicas y buenas prácticas de docencia también, en las universidades, en los hospitales, en los institutos. Y así como hay comités de ética en humanos, en los hospitales, que regulan la investigación en humanos y otros problemas, también en animales, la norma oficial mexicana dice que todas las instituciones que manejen, reproduzcan o usen animales, debe de instaurarse un comité que regule este uso de animales, y estos comités se llaman SICUAE o SICUAL, las siglas significan Comité Interno para Cuidado y Uso de Animales para Experimentación. Entonces, pues en todas las instituciones debería de haber uno de estos, y están integrados, al igual que los comités de ética en investigación para humanos, por multidisciplinarios, tenemos médicos veterinarios, médicos cirujanos, biólogos químicos, bioticistas, abogados, y podemos tener también vocales o consultores externos, a veces también tenemos ministros de alguna religión que nos asesoran, o responsables de alguna ONG o gente de la asociación, representantes de la sociedad civil. Los comités de Cuidado y Uso de Animales principalmente revisan protocolos y debiéramos darle seguimiento a que realmente los maestros o los investigadores se ciñan a lo que escribieron en el protocolo, pero bueno, uno, como el problema siempre, no hay recursos, no hay personal, no podemos estar ahí dándole seguimiento, supervisando a todo, entonces tenemos que confiar en nuestros profesionales, en que sí están haciendo las cosas, como dice la normatividad, y yo creo que no por normatividad, sino por una cuestión de conciencia, la ética es libre, la bioética debe de estar basada en la reflexión de mi conciencia, y yo debo de actuar no por miedo a un castigo, a una sanción, sino debo actuar porque estoy convencido de que lo que hago es lo mejor que debo hacer. Por esto es muy importante la bioética. Estos son algunos de los puntos importantes que revisamos en los protocolos. En humanos se revisa también más o menos algunos de estos puntos, no se revisa el uno, pero cómo y qué se les va a inocular, en qué cantidad y con qué frecuencia. El número cuatro a mí me hace siempre ruido, porque dicen que van a tomar muestras de sangre y nunca dicen cuántos mililitros, por qué vía, a veces es por función cardíaca, con los animales conscientes, eso no está bien, a veces es cortándole la cola al ratón, cortándole la mano, pero por favor, ¿no? Entonces, en el protocolo debe estar explícito todo esto, qué analgesia y qué anestesia se va a usar en el caso que los animales requieran esto, y debo fijar mi punto final humanitario. El punto final humanitario es que yo exprese cuándo voy a matar al animal, al sujeto experimental. Si el animal presenta tanta pérdida de peso, deja sus patrones de juego, deja de acicalarse, presenta fiebre, entonces yo tengo que matarlo, aunque el experimento no haya concluido, porque el sujeto experimental ya está muy mal, está sufriendo mucho a causa del experimento, y entonces es inhumano dejarlo vivir hasta el final, solamente para que no se desacomplete mi N, ¿verdad? y bueno, tengo que describir la forma en que morirán, no nada más decir al final los animales serán sacrificados para obtener los tejidos, no, tengo que explicar qué método de muerte voy a utilizar. Entonces, para saber si una investigación estéticamente o no aceptable es muy fácil, esto se puede hacer con números, hay en la literatura artículos donde dice que valor le dan a cada punto, y entonces se evalúa el costo-beneficio de la investigación, entendido costo como dolor animal, aquí no es costo económico, sino dolor animal, si la investigación es muy necesaria y tiene alto mérito científico y va a haber un beneficio real y directo, o se va a lograr un avance del conocimiento importante que no se puede lograr por otras maneras, y el dolor y sufrimiento de los animales es bajo, entonces es una investigación o una práctica éticamente aceptable, pero si la práctica no es muy necesaria, no contribuye a mis competencias profesionales, no beneficia realmente a la humanidad, y es una práctica que produce mucho dolor y sufrimiento de los animales, es una práctica inaceptable desde el punto de vista ético. Y bueno, esto es un poquito el diagrama de flujo que sigue los protocolos en el comité, el investigador somete el protocolo a revisar, el comité lo revisa, lo evalúa y notifica en un plazo entre 5 y 10 días, y hasta que el comité le dé la carta de aceptación al investigador o al profesor, éste puede ir al bioterio a solicitar los animales. El jefe de bioterio no puede disponer de los animales y dárselos a ellos si el comité no ha aprobado antes el protocolo, es una manera como de proteger a los animales. Así funciona, se revisa por tres árbitros cada protocolo y se da el dictamen, el dictamen puede ser aprobado cuando no hay problemas éticos en el protocolo, condicionado, la mayoría de ellos caen en este, condicionado con recomendaciones, o el protocolo no está bien explícito, entonces no se aprueba la primera vez, se puede pasar a someter a revisión hasta tres veces, si la tercera ya no es aprobado, el protocolo ya no puede llevarse a cabo nunca. O bien el dictamen es rechazado, porque es un protocolo muy cruento y que no contribuye al conocimiento ni beneficia a nadie. Y bueno, justamente esta foto viene mucho al caso, porque el curso fue de estomatología y aquí justamente este gorila tiene un problema en la cavidad oral. Entonces, las consideraciones para la investigación ética con animales sería trabajar con los animales que tengan el problema que se está estudiando, también con animales hay muchísimos problemas de neoplasias en cavidad oral, melanomas, carcinomas, gingivitis, problemas en el ligamento periodontal, problemas del esmalte, lo que sea. Entonces, lo ideal sería buscar a los animales que tuvieran este problema y con ellos instaurar la investigación o el tratamiento, en vez de estar provocándoles infecciones, tumores o fracturas, porque hasta se les inducen fracturas y luego se reparan. Claro, esto alarga el tiempo de la investigación, porque de aquí a que colecto mi grupo de sujetos experimentales, pues es más fácil ir y tomarlos de un bioterio y hacerle lo que yo quiera. Perdón, ya me salteé al tres. Brindarles enriquecimiento ambiental, que ahorita explico, y aplicar las tres R's. Ahorita hablo de las tres R's, es reducción, reemplazo y refinamiento. Considerar el punto final del experimento, cuando mi sujeto debe morir y ya no puedo seguir adelante con mi práctica, con mi estudio, porque le estoy provocando mucho sufrimiento, y bueno, darles una buena muerte, que es buena muerte utilizar métodos de sobredosis de anestesia para matarlos y cumplir la normatividad, en este caso el reglamento de la Ley General de Salud y la norma 062, de la cual les hablé. Voy a hablar de las tres R's rápidamente, que son unas alternativas éticas que estos investigadores ingleses publicaron desde el año 59 y que muchos investigadores todavía no conocen. Ellos dicen que para tener un uso más ético de los animales, hay que reemplazarlos por otros modelos, hay que reducir el número de animales empleados y hay que refinar las técnicas que usamos con ellos. Es decir, reemplazarlos por maniquís, por cultivos in vitro, por simuladores, por cadáveres, por todo lo que podamos antes que usar un animal vivo, o por invertebrados, antes que usar vertebrados. Reducir el número de animales usados en las prácticas y en los experimentos, y no nada más reducir el número de animales, sino reducir las situaciones que les provoquen dolor, sufrimiento y ansiedad. No solamente durante la práctica, sino durante el tiempo que ellos viven confinados en el bioterio, o después del experimento, porque hay experimentos crónicos en donde los animales tienen que sobrevivir al procedimiento. Entonces, tenemos que saber qué está pasando con ellos, y bueno, les pongo estas fotos para que observen las facies de los animales, todo lo que pueden transmitir. Refinar las técnicas de investigación, refinar quiere decir que yo no puedo obtener la sangre por punción cardíaca sin previa anestesia, o cortando la cola, aquí es puncionando la vena caudal, la vena coxígea, y este es un corte de la vena maxilar. Se ve muy cruenta, pero es menos cruenta que del seno orbitario, en donde prácticamente los ennuclean, o cortándoles una mano, entonces hay que refinar las técnicas, y siempre que se hacen procedimientos que causen dolor a los animales, se debe hacer bajo anestesia o sedación profunda. No se puede hacer con los animales en sus cinco sentidos, y obviamente no se pueden utilizar drogas curariformes o paralizantes si los animales no están anestesiados. Parecería muy obvio, pero créanme que no es obvio, yo he visto que sí lo hacen. El punto final humanitario es cuando mi práctica o mi experimentación daña a los animales, causándoles daño irreversible, como esta que es una sección medular en donde queda paralítico, y otras pruebas de problemas de piel, o de pruebas de fármacos o de irritantes en piel. Entonces, si mi estudio le causa incapacidad física a los animales, el investigador deberá matarlos, y ya no continuar con el estudio. Los métodos de muerte recomendados obviamente son las sobredosis de anestésicos, generalmente lo que se usa son derivados del pentobarbital sódico, pero se pueden usar cócteles anestésicos o anestésicos inhalables, como en este caso que están usando una máscara de isoflurano, o la típica caja de cristal que a muchos nos tocó en la prepa, pero en vez de usar etericloroformo, que además son flamables y hepatotóxicos para los humanos que están alrededor, se usa también isoflurano, cervoflurano o cualquier otro anestésico inhalable y que en gotitas se pone aquí en la torunda. Entonces, esos son los métodos que deben usarse, no deben desangrarse los animales en sus cinco sentidos, ni hacerle expulsión cardíaca o decapitación en sus cinco sentidos. Entonces, deben matarse con sobredosis de anestésicos y los métodos físicos deberán evitarse siempre que sea posible o utilizarse con animales que estén anestesiados. Hay que fijarse muy bien en el manejo del dolor en los animales, no permitir que estén sufriendo durante el procedimiento o desangrarse. Gracias. Ustedes son los escéticos. Hay que involucrarnos aunque nos vayamos a sentir mal. generalmente cualquier relación afectiva tarde o temprano te provoca sufrimiento y no por eso la vas a evitar. Es parte de tu vida y merece la pena experimentarlo. Si el animal finalmente va a morir, el tiempo que esté vivo merece la pena que haga vínculos y que sea bien tratado, aunque al final vayamos a llorar un poco. Estos albergues para conejos son mucho mejores que estas jaulas pequeñas donde no pueden hacer nada. Aquí se la pasan mejor. También se les pueden brindar juguetes. A todos les gustan, a los borregos y a los cerdos les gustan también las pelotas, no solo a los perros. Se pueden usar botellitas. O sea, como les digo siempre a mis alumnos, esto no es material comprado en Suecia ni en Dinamarca. O sea, son cosas de la vida diaria que podemos usar con los animales que estén confinados en nuestros bioterios y hacerles la vida más amena, hacer que se entretengan y que se sientan también protegidos en estos escondites. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con estos animales cuyas vidas tomamos para aprender, para conservar nuestra salud, para conservar nuestra vida? Y a quienes finalmente dañamos, ¿no? También estamos aquí vivos gracias a que muchos animales ofrendaron sus vidas o más bien tomamos sus vidas para estar nosotros. Bueno, pues la ética nos diría que sí podemos hacer algo, mientras no hayan alternativas que sustituyan a los animales al 100%, sí podemos aplicar los principios bioéticos y cumplir la normatividad, ser empáticos con los animales y ser, yo agregaría una cuarta R a las tres R's de Rosalie Burge, la R de la responsabilidad, ser responsables con sus vidas, con sus cuerpos y con su dolor. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias. Ustedes saben que la generación de conocimiento depende mucho del trabajo y el desarrollo que haga la investigación. La educación trata de la difusión adecuada de este conocimiento con su sistematización correcta, que es seguramente lo más difícil y el trabajo a desarrollar de muchos de los participantes en esta sesión conjunta el día de hoy. Felicito el sentimiento, la pasión y el gran conocimiento y una gran exposición, una gran ponente a la doctora Banda, con el reconocimiento del Hospital General de México, por medio de su sociedad médica, del servicio de estomatología y de la dirección de educación de este hospital. Le hago entrega a sí mismo de los diplomas de la Academia Nacional de Educación Médica por su exposición brillante del día de hoy. Igualmente, para nuestro querido amigo, el doctor Manuel Ruiz de Chávez, por su introducción y su coordinación a esta sesión conjunta, en la que el Hospital General de México, representada por su sociedad médica, por su servicio de estomatología, por su dirección de educación y en conjunto con la Comisión Nacional de Bioética y la Academia Nacional de Educación Médica, le hacemos entrega los diplomas de presentación. Reciprocidad con la excelente participación de la doctora Banda, la Comisión Nacional de Bioética, por instrucciones de nuestro presidente del consejo, quiere hacer la entrega de estas publicaciones que ha ido generando, tanto en años atrás como actualmente, y queremos que formen parte de su biblioteca personal, pero por supuesto las haremos llegar también a la facultad y a donde usted nos diga. Muchísimas gracias, muy gente. Gracias.